BJJAMM Puedo decir que me encuentro de pie Ahora que me va muy bien Ahora que con el tiempo logre superar Aquel amor que por poco me llega a matar Ahora ya no hay más dolor Ahora al fin vuelvo a ser yo Pero me acuerdo de ti Y otra vez pierdo la cama Pero me acuerdo de ti Y se me descarra el alma Pero me acuerdo de ti Y se borra mi sorrisas Pero me acuerdo de ti Y mi mundo se hace triste Ahora que mi futuro comienza a brillar Ahora que me han devuelto la seguridad Ahora ya no hay más dolor Ahora al fin vuelvo a ser yo Pero me acuerdo de ti Y otra vez pierdo la cama Pero me acuerdo de ti Y se me descarra el alma Pero me acuerdo de ti Y se borra mi sorrisas Pero me acuerdo de ti Y mi mundo se hace triste Como un loco en la cornisa Que intenta saltar Desde la torre más alta Que hay en el lugar Cuando un sueño se termina Y uno empieza a despertar Necesita irse lejos Para volver a empezar Sin sentido fue mi vida Hasta que te vi Iluminada en mil colores Parada frente a mí Quisiera saber de ti Salir a caminar Por las calles olvidadas Por los días que vendrán Mujer 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 Si existe el paraíso Existe en ti Mujer 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 Si existe el paraíso Mujer 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 Me muero por suplicarte Que no te vayas mi vida Me muero por escucharte Decir las cosas Decir las cosas que nunca digas Mujer 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 De no esconder las heridas Que me duelen al pensar Que te voy queriendo Mujer Por divertirte Por divertirte De que me beses Cuando despierte Acomodado en tu pecho Hasta que el sol aparezca Me voy perdiendo Me voy perdiendo Me voy perdiendo En tus labios Que se acercan Susurrando Palabras que llegan A este pobre corazón Voy sintiendo El fuego en mi interior Me muero por conocerte Saber que es lo que piensas Abrir todas tus puertas Y vencer esas tormentas Que nos quieran abatir Cientar en tus ojos Mi mirada Cantar contigo Al alba Besarnos hasta Desgastarnos Nuestros labios Y ver en tu rostro Cada día Crecer esa semilla Crear, soñar Dejar todo surgir Aparcando el miedo A sufrir A sufrir Desde hace tanto tiempo Guardo este sentimiento Me siento unido Me siento unido A ti Te veo y siento morir Sé lo que debo sentir ¿Por qué? ¿Por qué no lo puedes decir? ¿Por qué no lo puedes decir? Chico Juntos somos Juntos somos Tú y yo el amor Tú y yo el amor Juntos los dos Porque eres tan hermosa Y a la vez tan difícil Y a la vez tan difícil Porque la vida pasa Y pasa y pasa Y te quiero a mi vera Si me trataste Como un juguete Sucio y abandonado Si no comprendes Que el amar Es algo más que besarnos Envidio a todo aquel Que el amor ha encontrado Que lo mío no es ir de flor en flor Que de eso ya me he cansado Solo quería adornar las noches Con tu cara morena Y decirte que hay corazones Que no huyen de la tormenta A veces la miro y lloro y lloro Pensando que pudo y no fue al final Ver a las nubes tapar a las estrellas Estrellas que solo te quieren mirar Porque eres la cuna que me hace sin nada Porque eres la lluvia que no hace mojar Sin ti yo veía tardes de historias Historias que nunca quise ver acabar Tan sola quería Tanto que yo Con ella moría Eso bien lo sabe Dios Ella es la reina De mi inspiración Por la que yo sufro La musa de mi amor La musa de mi amor La musa de mi amor Nadie 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 Que difícil es decir lo siento Traicionar un juramento Un aniversario sin promesas Sin un solo beso Profanar Profanar la cama en que dormimos Y la mesa que gozamos Y beber el vaso que bebimos Con distintos labios Es la vida Que culpa tengo yo Que me lía siempre Con una aventura nueva Que me deja ciego Y me aleja con su juego De tu pobre corazón Adiós te digo Y me siento mi peor enemigo Se desgarra nuestra historia pasada Por otra historia que se quede en la vida Sé que todo ha acabado ya Como duele el corazón Ya no quedo oportunidad Un gran libro se cerró Nadie ve lo que va a pasar Somos ciegos al nacer Y ahora ves, nada estuvo mal Nos culpamos sin querer Si estoy bien o si estoy mal Al universo le da igual Todo sigue alrededor El amor no es divinidad Es un ciclo natural Que destroza el corazón Está bien, lo voy a separar Dios no inventes el final Es lo único que te pido Si estoy bien o si estoy mal Si estoy bien o si estoy mal Te da igual Todo sigue alrededor El amor no es divinidad Es un ciclo natural Que desgarra el corazón Quédate una noche más Quédate una noche más Déjame tratar de entender Prometo no hablar 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 Prometo no acercar Prometo no acercar Prometo no hablar El tiempo dirá Si me voy Si no estás Nunca más La noche hablará Si me voy Si no estás Si no estás Nunca más Temblando Con los ojos cerrados Con los ojos cerrados El cielo está nublado Y a lo lejos tú Hablando De lo que te ha pasado Intentando Intentando Ordenar Palabras Para no hacerme Tanto daño Tanto daño Y yo Sigo temblando Pueden pasar Tres mil años Puedes besar otros labios Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Puedo morirme mañana Puedes secarse mi alma Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Pueden borrar mi memoria Pueden robarme tu historia Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Cómo olvidar tu sonrisa Cómo olvidar tu mirada Cómo olvidar que rezaba Para que no te marcharas Cómo olvidar tus locuras Cómo olvidar que volabas Cómo olvidar que aún te quiero Más que a vivir Más que a nadar Cómo dueles en los labios Cómo duelen todos lados Cómo duelen sus caricias Cuando ya se ha ido Cómo me duele la ausencia Cómo extraño su color de voz Cómo falta su presencia en mi habitación Cómo me duele el invierno Cómo me duele el verano Cómo me envenena el tiempo Cómo cuando tú no estás Cómo duele estar viviendo Cómo duele estar muriendo así Cómo me duele hasta el alma Cómo me duele hasta el alma En mi habitación Cómo dueles en los labios En todos lados Oh, soledad Cómo me duele hasta el alma Ya no está fallando Algo Tú y yo Ya no es lo mismo Y quiero Saber Que no sucede Si es que como antes Tú a mí me quieres Tengo en mi cabeza dudas, frases que me dirigiste a oscuras Ojos azul marino que por las noches me vieron frío No te escondas, quiero verte bien la cara No te vayas que yo iré detrás de ti Ya no importa si me dices que no me amas Solamente quiero reclamarte todo lo que hice por ti Que te vaya bien sin mi, si te veo no te conocí No es tan fácil pero es parte de este juego El teléfono nunca más sonó, ella por mi calle nunca más pasó No es tan fácil formar parte de tu juego Que te vaya bien sin mi, si te veo no te conocí No es tan fácil pero es parte de este juego El teléfono nunca más sonó, ella por mi calle nunca más pasó No es tan fácil formar parte de tu juego Quédate con mi cariño, tenlo y ponlo donde tú quieras Solo me arden en mi cabeza Tus pensamientos que se me queman No te escondas, quiero verte bien la cara Ya no te vayas que yo iré detrás de ti Ya no importa si me dices que no me amas Solamente quiero reclamarte todo lo que hice por ti Que te vaya bien sin mi, si te veo no te conocí No es tan fácil pero es parte de este juego El teléfono nunca más sonó, ella por mi calle nunca más pasó No es tan fácil formar parte de tu juego Que te vaya bien sin mi, si te veo no te conocí No es tan fácil formar parte de tu juego No es tan fácil formar parte de tu juego El teléfono nunca más sonó, ella por mi calle nunca más pasó Ella por mi calle nunca más pasó No es tan fácil formar parte de tu juego No es tan fácil formar parte de tu juego No es tan fácil formar parte de tu juego